Tarde de domingo, tarde de sol, localidad Takural, acá estamos en el cuarto encuentro de vehículos y máquinas antiguas donde vamos a hacer un recorrido para que ustedes desde este momento empiecen a disfrutarlo Realmente hay mucha gente, no pensamos que venga tanto, teníamos un buen equipo de trabajo y tenemos mucha gente convocada que sinceramente ayer había 70 expositores preinscriptos, hoy tuvimos más de 300 expositores y más de 300 comensales que realmente nos sorprendió un poco, pero bueno pudimos atenderlo a todos y bueno realmente no sé si usted habrá dado vuelta la plaza está colmada de hermosos autos, hermosas motos y bueno de gente que está disfrutando el día ¿Podemos decir que hay más gente que la cantidad de habitantes de la localidad? Sí, totalmente de acuerdo, mirá, hablando con gente de antaños de acá del pueblo llama la atención de que nunca hubo un evento de que se congregue tanta gente el año pasado tuvimos más de 3.000 personas y yo hoy no contabilizamos pero calculo yo que estamos rondando en 2.500, 3.000 personas otra vez Realmente sí, estamos contando con un pueblito de 800 habitantes congregamos toda esta gente, realmente es muy bueno para nosotros ¿Cómo surgió la idea de hacer eso? Bien, este cuarto encuentro, te voy a explicar un poco una idea, acá somos un pueblo de muchos fierreros hay casi más de 15 pilotos de distintas categorías hay gente que le gusta la aviación, hay gente de ciclismo hay gente de todas clases de deporte de la que vos no hay que imagines bueno y realmente esto pasó un día cuando decimos somos tanta gente, que tenemos tanta historia tenemos campeones argentinos, tenemos tanta historia en el deporte motor y no nos festejamos y bueno, con Leandro Herba un día nos pusimos a hablar de esto y ya sería una fiesta y un grupo de gente, todo el grupo de trabajo que está ahora volcado a ayudarnos, que vienen siempre al taller ahí surgió la idea loca de hacer este encuentro desinteresadamente todos los chicos trabajaron en el primer encuentro salió un lujo inesperadamente pero muy bien preparado y bueno, segundo, el segundo encuentro fue mejor y bueno, hasta el cuarto que cada vez vamos subiendo más la vara que ya nos preocupa porque realmente hicimos algo a un nivel que después si seguimos hay que mantener Mónica, de la localidad de Humberto sí, exactamente presente también en esta, podemos decirle, fiesta o encuentro ¿y sos de venir regularmente? sí, vengo a todos los encuentros, toda la zona siempre sola a veces me acompaña mi hijo pero en esta ocasión vine sola el año pasado también vine sola con la moto ¿qué vehículo tenés? tengo una Twitter 250 ¿qué te cuentas? pasión me imagino por la moto pasión, esto, son dos pasiones que tengo el campo y la moto ¿cómo llegaste a armar este vehículo? un proyecto de hace 8 años 8 años empezamos con el auto se sacó del campo cabina sola y chasis y bueno, se empezó a restaurar, a armar contame, modelo del auto la base digamos la cabina es 1931 y el motor 1965 acá hay muchas reformas ¿qué reformas hiciste? chasis, suspensión, tren delantero, tren trasero todo lo que es cabina se bajó la cabina se embuteó el piso muchas, muchísimas reformas contame un poquito ¿qué es el gran Amílcar? Amílcar es mi papá falleció hace 3 meses por eso le puse puse el gran Amílcar hola Asselbor soy de la localidad soy de la localidad de Presidente Roca muy cerquita Rafaela tengo una empresa ahí en Roca y bueno, se me dio por el tema de los autodontivos ya hace un tiempo estoy retagando un parque ya hace como 6 años donde no se termina nunca y quería algo terminado para empezarlo a disfrutar y bueno, apareció la Pontia que está hecha la verdad que el tipo la hizo muy bien era de Villa María y bueno, llegamos a un arreglo yo le entregué una moto grande y pudimos arreglar para comprarla ¿por qué esa pasión por los vehículos antiguos? bueno, yo de chico siempre me gustaron los vehículos y... ¿cómo es? y bueno, hoy puedo hacerlo me gusta mucho ¿se emocionan? sí, sí, me emocionan y...